¡Suscríbete! ¡Unas gárgaras, güey! ¡Un lero! 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 ¡Un orden, pinche referee! ¡Nad más está de adorno el pendejo! ¡Ya! ¡Lemme a uno! ¡Hay que cagar, cabrón! ¡Lemme a un lero! ¡Lemme a un lero! ¡Suscríbete! ¡Lemme a un lero! ¡Lemme a un lero! ¡Lemme a un lero! ¡No! ¡No! ¡Mierda, papá! ¡Mierda, papá! ¡Son putos! ¡Son putos! ¡El referee también quiere! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Rudos! 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 ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vuelo,�! ¡Vuelo, vuelo! ¡Gol! ¡Así me gusta el altarjo! ¡Está bien, está bien,. ¡Está bien, está bien, amigo! ¡Oye! ¡Vuelo, ya! ¡Vuelo! ¡Vuelo, j壓o! ¡Vuelo, etc! ¡Vuelo, japon! ¡Duro! 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 ¡Pártene su madre! ¡Ganaron los putos! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos! 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 ¡Escítense! ¡Escítense! ¡Rudos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!